¿Qué tal amigos de QL? Buenos días, quiero contarles que existe una nueva técnica para poder crear muchísimos diseños como los que estamos viendo en este momento y es por eso que me encuentro en el lugar indicado. Estamos hablando de Ramarty, arte y decoración para conocer sobre eso y los diseños de láser y de innovación digital. Acompáñenme en este reportaje. Y les cuento que yo en esta oportunidad me encuentro con Carlos Calles por Azares del Destino. Coincidimos con el apellido, bienvenido a QL. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues por acá bien, aquí esperándolo siempre a su visita. Eso, me encanta. Por ahí también, ¿quién quita? Y somos de la familia, ¿no? A lo mejor. Bueno, hablemos sobre todo eso de los diseños, el arte, la innovación digital y todos los diseños que ustedes tienen en la tienda y que utilizan el láser también para poder recrearlos. ¿En qué consisten? Fíjense que consiste primero en arte, todo lo que usted necesita como para bodas, cumpleaños, bautizos. Hay variedad, también contamos con la tecnología CNC, que es un corte robótico no computarizado, que eso también nos ayuda y nos viene a ayudar a la elaboración de muebles, adornos, como para la industria también, rótulos, cualquier otra cosa. Yo quiero preguntarte, ¿cómo arman ustedes los diseños y cómo es el proceso? Porque yo sé que tienen cada uno pues sus detalles para poder irlo fabricando y es completamente diferente. Sí, cada proceso lleva, como dice usted, su evolución, desde el arte hasta el proceso final, que sería ya el pintado y armado. También se puede decir que nosotros vamos innovando, o sea, que si nosotros tenemos un diseño, nosotros lo podemos emplear más, lo podemos agrandar más y ponerle algo a otras cositas que le hacen falta o no. Mencionar cuáles son los materiales que ustedes utilizan para poder crear esos diseños. Sería el MDF, el más común que tenemos nosotros, la madera, por supuesto, y el trovisel, que serían los más comunes que tenemos ahorita. ¿Y en qué materiales no podemos trabajar el láser o las técnicas con las que ustedes utilizan? La mayoría, tanto como el láser y el CNC, trabajamos casi todo. Lo único que no podemos cortar es el acero. De ahí para allá, casi todo podemos trabajar, podemos cortarlo, grabarlo, teñirlo y pintarlo. Importante preguntar, ¿cómo aprendió, en el caso Carlos, la técnica o las diversas técnicas para poder fabricar todos esos diseños? Bueno, yo en sí soy empírico. Trabajé empírico fue por la necesidad de la que se me hizo en el trabajo, ¿verdad? Y ya de ahí nos fuimos agrupando, familiarizando con el trabajo. Hasta hoy que tenemos todo esto. Y este diseño pues también es de constante aprendizaje, hay que ir innovando y hay que ir pues aprendiendo cosas nuevas día a día. Claro que sí, fíjese que cada día emprendemos más, aprendemos nuevas cosas, no todos los días lo mismo. Los diseños como más raros, ¿cuáles serían los que podemos encontrar acá en la tienda? Serían los armables, los armables tanto como más que todo para mí serían los carros. ¿Cómo hacen o cuánto tiempo les toma para poder ir armando esas piezas tan pequeñas? Es cada quien, por lo tanto nosotros ya tenemos la práctica, ¿verdad? Pero como eso es para un cliente final, entonces el cliente cada quien se divierte armándolo. Porque nosotros se lo damos como en una placa para que vaya desarmando y después vaya armando con sus respectivos modelos, ¿verdad? Sus fotos y entonces el cliente se va divirtiendo cada vez. Carlos, comentar que también ustedes tienen diseños y decoración para todo tipo de eventos, ¿no es cierto? Así es, tanto como bodas, baby showers, cumpleaños más que todo, ¿verdad? Pero lo fuerte sería ahorita la boda. La boda para nosotros la gente queda guau, ¿verdad? Acá se viene a trabajar, ¿cómo es su día a día? Por ejemplo, ¿desde qué horas de la mañana hasta qué horas de la tarde ustedes van finalizando y cuál es el trabajo que realiza? El trabajo que realizamos, como dice usted, no todos los días es igual, hay unos días más que otros. Bueno, en tanto en mi caso, la mayoría de veces siempre sería pesado porque me toca a veces estar atendiendo al cliente, estar recibiendo archivos y estar viendo qué es lo que le falta a la tienda, ¿verdad? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes para cualquier pedido, información o cualquier diseño que necesiten? Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Ramartisv, también tenemos nuestra página web que es www.ramartisv.com y también nos pueden encontrar como cortesrobotizados.com Excelente, también vamos a entrar al taller para que podamos conocer un poco cómo es esa mecánica y cómo es la técnica que utilizan para poder realizar o crear todos esos diseños. Claro, con mucho gusto. Adelante, vamos. Y en Ramartisv le dan forma a todas tus ideas. Ya conocimos en este reportaje sobre esta nueva técnica de grabado en base a láser para que ustedes si andan buscando cualquier diseño, acá es su mejor opción. Con eso me despido para Q-Vole, continuamos con más de nuestro programa.